Bienvenidos a esta nueva sesión. Yo soy Laura Vargas, Pro Master Organic Nails y quiero compartir contigo un diseño recomendado para otoño e invierno. Te invito a trabajar conmigo. Bienvenidos. Lo primero que voy a realizar es hacer mi técnica de reversa con acrílico pétal de la colección Bright. Como tú puedes elegir, ya sea el pétal, el rose, el honeyspin o cualquiera de nuestros acrílicos especializados para nuestra técnica de reversa. Primero, voy a aplicar de nuestra maravillosa colección Seasons, el color Cold. Así como lo ves aquí, es un color azul con pequeños destellos en negro, pero en el momento en que nosotros humedecemos el producto, se hace completamente oscuro. Como checas la perlita, vamos a empezar a aplicar en uno de los costados para aparcar nuestra línea de sonrisa. Será importante que empecemos a ajustar desde un principio el producto para poder adherir a la de ángel en color tornasol. Lo vamos a adherir sobre el acrílico Cold. Únicamente en la mitad de lo que es la base de la uña. Ahora lo que voy a hacer es unir el color Mist, también de la colección Seasons. Es un color camel, brillante y también fácil la aplicación. Y vamos a completar lo que es toda la línea de sonrisa cuidando perfectamente la dirección de las anclas de tensión para que las dos nos queden en la misma dirección de un lado a otro. Es muy importante que ustedes siempre estén cuidando, aparte del diseño, la parte técnica. No olviden que aunque el diseño sea muy sencillo, la parte técnica es muy importante. Vamos a empezar a ajustar, ya que la uña la haré de forma semi-esqueleto. Una vez que uní el color Mist de la colección Seasons, voy a aplicar gota de arte, mezclando 10 gotas de arte chocolate con 5 gotas. Para que me pueda dar un color grisáceo, lo aplicaré con otro pincel especial para gotas de arte y acrílico cristal. Fíjense bien lo que voy a hacer en esta área, porque esto lo van a poder trabajar en otro tipo de diseños. Primero mojo mi pincel, la gota de arte y tomamos acrílico cristal. Espero a que tome consistencia y lo voy a unir a los dos acrílicos anteriores y voy a presionar. Voy a dejar un pequeño espacio antes de completar la uña, pero sí es importante que antes de que seque, voy a tomar un punzón y de la parte más delgadita que ustedes tengan. Si no tienen un punzón pueden hacerlo también con un palillo o pueden hacerlo también con una aguja si es que quieren los trazos muy delgados. Este efecto les da un terminado divertido porque pueden ustedes trabajarlo con cualquier color de gota. Acuérdense que la gota de arte seca muy rápido, es importante que los trazos se noten perfectamente para poderlos después unir. No importa que se vean como que jalan el producto y ahorita lo vamos a unir con otros acrílicos. Fíjense como quedan perfectamente ahí, bien claritos los trazos. Ahora mezclaré una parte de Glitter Shimmer and Sand por dos partes de acrílico cristal y también utilizaré el color marrón de nuestra colección Scissor. Es muy importante que apliquen estos colores de una manera húmeda, ya que en este caso no vamos a limar para quitar los excesos, sino aquí mismo vamos a lavar el acrílico y a limpiarlo. Primero aplicaré el Glitter Shimmer and Sand completamente húmedo hasta unir los laterales y vean como va a quedar ahí como que si fuera una grieta. Esto es muy divertido pero hacerlo con Glitter es más. Para que nos dé realmente un efecto más de invierno. Completaré precisamente para unir lo que son los cortes con nuestro acrílico marrón de colección Scissor. Tiene que ser en húmedo. Considérenlo perfectamente y van a limpiar en caso de que haya quedado fuera. Hay que quitarle un poquito y presionar, presionar para que se una y no haya riesgos de que se nos vaya a quebrar o craquelar la uña. Si manchamos un poquito la gota de arte no pasa nada, es parte del matiz que podemos dejar. Ahora para completar la uña será importante aplicar un poquito de marrón con también Glitter Shimmer and Sand. El Shimmer and Sand lo pueden aplicar de enero a diciembre. Es un glitter demasiado versátil para todas aquellas amantes de los dorados. Si se dan cuenta muchas de las chicas o nuestras clientas, les aplicamos colores o plateado o dorado siempre para hacer contrastes neutrales en cualquier color de decoración. Entonces no deben faltar cualquiera de estos glitter. Una vez que ya hicimos los trazos, limpiamos perfectamente las áreas. Aquí se ve mucho más oscuro porque ustedes están percibiendo lo que es la forma para escultura que está como base de la uña. Pero en el momento en que yo retire la forma para escultura, ustedes van a ver mucho más tralúcida esa área. Voy a esperar a que seque para hacer mis trazos con Nail Art Pen. Una vez que secó el acrílico, haré unos trazos con Nail Art Pen. Es muy importante que esté completamente seco cualquier área donde nosotros vayamos a plasmar cualquier tipo de trazos. O puntitos, o cualquier tipo de gráficos que ustedes quieran plasmar. ¿Por qué razón? Para evitar que a ustedes les quede el acrílico blando y que tarde mucho en secar o se mezcle con el acrílico. Tomaré mi Nail Art Pen en color negro. Y voy a hacer un trazo. Voy a repasar la segunda línea. Y a unirlas. Los pequeños más delgaditos. Ahora matizaré y le daré brillo con Nail Art Pen en color rojo. Si se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado de los colores que son intensos para evitar que pierda el enfoque que nosotros queremos darle al diseño. En un ladito, muy pegadito, aplicaré una línea en color rojo. Y también otra mucho más delgadito. Vamos a esperar a que seque. Para encapsular. Una vez que secó en Nail Art Pen será importante que nosotros encapsulemos comenzando de nuestra línea de tensión. Es muy importante que siempre hagamos las cosas ordenadamente para que nuestra forma y la estructura de la uña quede mucho mejor. Fíjense bien. Vamos a tomar una perla de tamaño medianito y muy pequeña para empezar a cubrir. Es importante que cuando hayamos aplicado decoración que lleve un volumen diferente a artículos muy pequeños, Apliquemos de una manera mucho más húmeda para que se incorpore y se mete entre los laterales o en cada uno de los elementos mejore el acrílico. Cuando ya está seco también el Nail Art, corremos menos el riesgo de que se pueda patinar los trazos que ya quedaron completamente hechos. Y así encapsulamos hasta completar toda la punta. Vean cómo luce los diversos colores que nos da este color de ala de ángel. En color azul, dorado y en algunos toques en rosa y en beige. Bien, ahora lo que vamos a hacer es retirar la forma para escultura y empezar a limar. Retiramos nuestra perfect form y tomando la lima cebra de grano 100, como siempre lo hemos recomendado, empezar a limar de una forma ordenada, empezando por laterales, bien marcaditos y frente. Y ahora sí, la parte superior. Vamos a pulir con nuestra pulidora esponji, de grano 180, una vez que le dimos forma. Perfectamente, siempre que utilicemos gota de arte es importante evitar rayones de la lima anterior. Y con nuestro cepillito retiramos todo el exceso de polvo para darle el terminado. Vean, ya aquí cuando limpiamos, quitamos como se ven algunas áreas completamente traslúcidas. Y con una apariencia distinta. Ahora, cabe mencionar que cuando hacemos todo el cel completo hay que estar moviendo los colores. Siempre lo hemos recomendado una y otra vez. Aplicamos nuestro finish gel. Desde área de cutícula hasta punta, y vean como luce perfectamente el nana de ángel. Por ser gota es importante sellar laterales, frente. Y cubrir uniformemente todo el área. Presionando para evitar excesos de producto y que se formen gotas. Y ahora sí, curamos en nuestra lámpara de 36 watts de Organic Nails. Una vez que curamos en lámpara, no olviden aplicar aceite con aroma de Organic Nails, cualquiera de nuestros seis aromas que tenemos para ustedes. Ofrézcanla como un servicio adicional a sus clientes. Así es como queda terminado este diseño recomendado para otoño o invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!